Dentro del programa de esta última edición sobre la mesa se trató el conflicto de los choferes de la empresa Busespuma, donde estos cuestionan el funcionamiento de ella, donde se solicita un terminal digno, dichos emitidos por el presidente del sindicato de choferes, el señor Daniel Casanova. Para los descargos estaba el presidente de la empresa Puma, Justo Ayala, donde con imágenes se entregó de cómo es la infraestructura de las garitas que se tienen. También, además se aclaró que Busespuma son los concesionarios del trazado y los dueños de las máquinas son los que contratan a los choferes. Por su parte, el presidente de Busespuma tomó esto como un balde de agua fría. Además, dijo que no habrán represalias, dado que mantienen una buena relación con el sindicato. En la tercera parte final del programa estaba invitado el precandidato alcalde Benigno Ratamal, el cual fue consultado por la labor de estos tres años del municipio, donde dijo que esta administración no ha cumplido con las expectativas sobre la campaña. Además de los proyectos emblemáticos de la comuna, son los que se han heredado, como es el caso de la Biblioteca Municipal y de la nueva ruta CH-60. Hay un déficit de transparencia municipal. Dentro de este déficit se habló de la gente calificada en los cargos de la administración municipal, gente que no es de la zona y no se sabe qué hacen, como el exalcalde de Panquehue. Es privilegiar a profesionales de la zona, calificados, cuando sean cargos profesionales, cuando sean cargos técnicos o cargos donde se requiera otro tipo de calificación, también darle ojalá énfasis y prioridad a las personas que son de acá. Creo que tiene mucho que ver con la capacidad de gestión, con la calidad de la gestión, el hecho de tener funcionarios locales. Otro punto tratado fue sobre la recolección y el reciclaje, la basura en la comuna, donde se criticó que se está gastando más que en la administración anterior, donde se dijo que los camiones están siendo arrendados por el doble que se cancelaba anteriormente. La recolección se hace a un mayor costo, no hay reciclaje y la calidad de vida no ha mejorado. Ese gasto en basura supera los 100 millones de pesos, yo no sé si la gente lo sabe. Y no sé cuál es la explicación. Se dijo que iba a haber reciclaje, pero hoy día no hay reciclaje. Yo veo que en los barrios no existe reciclaje, tal vez exista en algún lugar con plan piloto. El punto verde entiendo que tampoco está funcionando. Sé que existe una gran cantidad de contenedores que están guardados en la bodega municipal y se invirtió una gran cantidad de dinero en esa implementación. Por lo tanto, también darle tanta publicidad a un nuevo sistema de basura cuando es parte de las obligaciones constitucionales y legales de una municipalidad. Sobre los estacionamientos subterráneos no se sabe del proyecto y sobre todo de dónde se sacarán los más de 1.200 millones de pesos. Nadie ha mostrado los estudios donde efectivamente con los 1.200 millones o mil y tantos millones que supuestamente va a aportar una empresa, la que ganó la concesión... Pero hay que lidiar con Calle Larga. Yo no sé dónde está el estudio que indique que con ese dinero alcanza a construir el proyecto de la calle Arturo Plath. Nadie sabe el estado de avance de esta arteria en cuanto a proyectos. A mí me da la impresión que se ha avanzado muy poco. Un programa que estuvo cargado al ámbito sobre los tres años de gestión municipal y además donde se solicitaron las respuestas que están esperando todos los andinos que votaron por un alcalde que debe cumplir lo dicho en campañas políticas.